Y decirles que hoy, mañana y siempre estarán primero los tamaulipecos. Está de más recordarles que hoy, como nunca en su historia, estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos de cambio, estamos enfrentando nuevos retos. Pero algo de lo que yo he aprendido a través de mi corta vida en la política he entendido que las políticas públicas a nivel federal pueden cambiar. Pero lo que nunca, nunca va a cambiar en nuestro estado es entender que nadie, nadie quiere más a esta tierra que aquellos que vivimos en ella. Aquellos que conocemos a Tamaulipas, aquellos que la hemos padecido, aquellos que la hemos sufrido, aquellos que nos levantamos todos los días para sacarla adelante. Es por eso que yo los exhorto, los exhorto a seguir trabajando de la mano para hacer de Tamaulipas ese estado que tanto anhelamos heredar a nuestros hijos y a las próximas generaciones. Una vez más, mi reconocimiento a ustedes, a nuestra máxima casa de estudios y que sepan que siempre encontrarán en el gobernador del estado de Tamaulipas a su principal aliado. Mi reconocimiento a todos ustedes. Felicidades, rector. Gracias. 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 Gracias.